Muy buenas noches. ¿Quiénes son los más de 70 muertos amontonados en la morgue de Los Ángeles? Hasta este momento se trata de una pregunta sin respuesta que podría permanecer así, ante la posibilidad de que los cuerpos no sean reclamados por sus familiares, por el temor a ser deportados. Comenzamos con esta historia y Salvador Durandes de Los Ángeles. No han alcanzado su descanso eterno decenas de cadáveres que abarrotan hoy la morgue de Los Ángeles. Aquí las neveras no dan abasto, pues ya no caben los cuerpos que no son reclamados por sus familiares. La mayoría, un 70% tenemos nombres hispanos, probablemente sean inmigrantes que vienen de otros países, Sudamérica, Centroamérica, México, como les digo, ya tienen nombre y desgraciadamente no vienen y lo reclaman. El problema, según el forense José Hernández, es que muchas familias inmigrantes asumen que su dependencia tiene anexos con inmigración y que si se acercan por ahí, los van a reportar. Estamos haciendo un llamado a nuestra comunidad para que se acerquen a nosotros y vengan a reclamar a su tío, a las personas que están desaparecidas, que vengan y lo reclamen y que se acerquen con mucha confianza a nosotros, porque vuelvo a recalcar, nosotros no somos ni somos ni estamos relacionados con el Departamento de Migración. Si en seis meses las familias no reclaman los cadáveres de sus seres queridos, la oficina del médico forense ordenará su cremación y pasarán a una bodega. Esperan que, aunque sea de esa forma, sean reclamados o pasarán al olvido. Las organizaciones comunitarias le han aconsejado a esas familias que padecen el dolor de una pérdida tan grande, que busquen ayuda en los lugares adecuados. Hay recursos financieros para la comunidad, especialmente a través de los consulados, también federaciones mexicanas u otras organizaciones comunitarias. Por lo tanto, nadie merece quedarse en la morgue, especialmente después que se ha muerto. Por ahora hay 80 cadáveres de hombres y mujeres que ya han sido identificados y que esperan una digna sepultura. En Los Ángeles, California, Salvador Durán, Univisión.